Es un evento nacional que este jueves hacía parada en Albacete. En la esplanada del Palacio de Congresos, algunos de los tractores más innovadores del sector, la prestigiosa marca Dufamer, mostraba aquí su potencial. Porque es un evento que se hace a nivel nacional. Bueno, de hecho ya lo han hecho también en otros países y ha ido muy bien. Y entonces que escojan Albacete para nosotros es una ventaja. Una exposición pública dirigida sobre todo al joven agricultor. La provincia está inmersa en un cambio generacional que reclama cada vez más nuevas tecnologías aplicadas a su día a día. O sea, los tractores antes totalmente mecánicos, ahora completamente electrónicos. Hemos estado viendo hoy pases donde los tractores iban sincronizados, donde el margen de error era de menos de dos centímetros gracias a todos los sistemas de agricultura de precisión. Todos los clientes y las personas de Albacete que se han podido acercar hoy aquí han podido descubrir que las máquinas de Dufar están en lo más alto nivel tecnológico, ya que son máquinas made in Germany. Charlas, demostraciones, exposición y todo tipo de actividades para disfrutar entre compañeros. Eso sí, lo más llamativo aquí es este tractor. Tenemos ahí detrás un tractor muy grande de 300 caballos. Luego tenemos unos modelos nuevos que se han presentado ahora, de 110 caballos, que acaban de salir y se presentan aquí. Y son los más importantes. Dufamer se puede encontrar en Albacete únicamente en Agrotrack.